Miren ahora Me siento muy bien ya Guayaba Guayaba Ay que humo Y miren Tienen unas piernitas Están miren terneosas Todavía es el panza Ay para mí entienden Así no son buenas Son bien amarras Ay potencia Esa es bien rara Pero como les digo yo Ahora yo me siento relax Tranquila No se ha bañado Por eso en serio Que algo se me había olvidado Y yo pensé que iba a cepillarme Ay no se iba a bañar Es que no Este va a ser algún secreto Usted y yo Un poco de sopilote Ay no Pero lo sopé No Ni que echar a sumo animal muerto No No Pero que digas sumo sumo no Pero miren Lo siento una visita Está rica Como meditando Un poco de sopilote Verdad que si se siente bien Super cálido No se que esta vez se siente bien Bien rica Como que lo relaja uno Y además el sol Un poquito fuerte Miren como estamos de ahumada Ahumada Como que estuviéramos hablando del juego Hay estos moscarones que siempre me andan siguiendo Ay Ya estoy A saber porque Pero aquí me andan prendiendo Ay como no se ha bañado Eso es Que nube de mosquitos anda Eso lo puedo vender Si Si Cuando encuentre yo a alguien Me diga un montón de mosquitos que anda detrás Lo vendo Le voy a decir Eh Dos por la cora Se lo puedo dar Ajá Hizo un puño Por eso pero no estoy dando barato Sigamos mejor Sigamos caminando mejor Ustedes Es que Sabi ya viene Como que nos ha bañado esta tazniencia Como que nos ha bañado esta tazniencia Pero esta tazniencia Me ha bañado Pero esta me bañé Ay 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 No A ver que nos ha la natura Oyo Es puro un bom Oyo Este muchachito Este muchachito Hombre Aqui Tabi 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 Por donde quiera Y no Fíjese en algo Duerme peinadito Él Si no se ha bañado Mira pero yo sí Me bañé Supe Supe Ay no Que desagradable Porque se ha hecho este Si Hoy con la madurez como él está entrando como luego a la adolescencia, como que se ha hecho bien raro ¡Davy! ¡Hola, Davy! ¿Qué tal fue? Bien Y todavía tiene esta carita, quita la cara de sueño, ¿qué anda usted? ¡Ay, Davy! No es que él se levantó, se bañó y se volvió a dormir ¡Ah, sí, bueno! Así fue porque yo lo veo peinadito Pero mira yo como luzco, radiante, ya hoy ya no... ¡Ni nada! Es que... Yo vi que estaba soñando con René, con otra mujer No, yo estaba soñando... Estaba soñando que... Que mi mamá estaba allá con mi papá Y ahí va con un hijo de papá ¡Yo también! ¡Ajá! ¡Yo también me pude soñar con René! ¡Y se casaron! ¡Me casé! ¡Ay, Lelita! ¡Que cuando hizo su sueño! ¿Qué? Muchachos Estamos platicando de eso Yo creo que no entiendo cómo es eso que... Hacienda que dice que ya no... Que yo ya no soy dueño Que ya parece otro dueño Bueno, pues igual... No sé, algún error creo que... Bueno, quizás cometí yo... Supuestamente, va... Como andando yo en mi bolina A mi borrachera... Igual... Pude haber cometido una falta... Que... Que... De las que... Pues ahora... Me voy a lamentar... Porque son... Cuchica... Grandes errores, hombre... Eso... Un hombre de vida... No... No... No tenía que ver pasarlo... Eso... Barbaridad... ¿A dónde ya ahora? No va a ser de mentira... Pues yo... Yo estoy aquí... Yo contento... Feliz... Todavía... Entonces, que... Trabajo de ahí... Dándole... A un muchacho... Chicas... Todo tiene... Que... Me piertan... Tu este... Un man... El... 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 Patroncito... Muchachos... Muchachos... Bueno... Díazle la mano porque... No se... Se recuerda lo que hablamos... Aquella última vez... No le dije yo... Muchachos... Sí, pero ya no... ¿Dónde te pedísos? Nosotros le vamos a ganar su respeto, don Carlito, si usted se rasga. Si se saca ahí unas bambitas, unos calichitos, unos chacalincitos, todo así. ¿Es que acaso no le quedó claro que usted ya no es dueño de la hacienda? ¿No le queda claro, don Carlito, que ya no es dueño de la hacienda? ¿Y cómo? ¿Y cómo es que yo no voy a ser dueño de la hacienda? ¿Y cómo es que yo voy a ser dueño de la hacienda? No se acuerda de algo, no se acuerda de algo, no se acuerda, no se acuerda. ¿Por qué es que yo...? Yo no quiero llegar a trabajar, sí, claro que sí voy a llegar, pero... Ven, ya re que estoy cansada, pues no estoy descansando ni rato. Ay, yo dije que salí temprano de la casa, así que tengo que llegar siempre. Así me vaya enojar el patróncito, va a decir que yo no llego, pero sí. Porque también hay que descansarse, esa caminata se rica. Como decía ella, me traiendo un poquito descansada, así. Hay que descansar de esos rayos. ¿Qué sí, no? Ay, sí. No se va a enojar el patróncito y mi gorra. Tengo el cuarto y ahí tengo que darle comida a mi chimpayate, yo. No, pero no, el patróncito se está haciendo mi chichuela. Ya, dejo a mi patróncito. Ay, es cierto, pues yo no sé, ella es un servicista, pero... Ay, sí. Tiene razón el patróncito, sí. Eso es una tristeza, a veces que se le vaya un hijo de la casa, pero... No, gracias a Dios, pues nunca lo he vivido. Y espero no vivirlo, pero ahorita. Entonces, sin fallar, pues es todo para mí. Sí sería peor yo que yo lo que hiciera, si mi patróncito se le fuera una muchacha. Todos rebeldes aquí, yo no sé por qué se crían a los hijos, todos rebeldes. Sería mi pueblito, todos los criamos humildemente. Pero todos somos rectificentes. Todos les enseñamos a nuestros hijos lo que es bueno, lo que es malo. Yo no sé por qué aquí la gente, todos se enredan para criar a un hijo. ¿Sabes qué les pasa? El patrocito, la niña, le dice, ay, que no sé qué, que no sé cuándo. No, yo a mi pueblo nadie se contesta así porque les pegamos en la boca, porque no nos estén contestando. Yo no sé qué les pasa. Es que aquí, en ese lugar, eso todo es raro. Ay, señor, que no me agarre. ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, esta manita, yo ya la... Ay, esta porcirita, ya los conozco. Hola a ustedes. Hola. ¿Qué andas haciendo ahora acá? La tenia, creo, para trabajar. Ay, que esté siempre en la misma hora, como que ya nos estamos... Siéntase un ratito, platiquemos, ¿qué sientes? Qué maldad. Sí. Puedes decirme, pues. ¿Y qué tal? ¿No soñó? Sí. ¿No se cayó de locos? No, aún no. Ah, pues yo también soñé, que le dije si besen a mi hija a usted. Yo también soñé en él. Sí. 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 ¿Está rico y seguro? Sí. Ah, no, pues a mí me encantaría. Sí. A mí me encantaría. Sí. 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 Dios mío. Yo soy el dueño de la hacienda, ya se lo dije. ¿Cómo? Dime alguna, digamos, alguna expediente que me sueño todavía. Ramón está bien vestido. Entonces quiere decir que yo me dejé engañar desde Ramón. ¿Por qué? ¿No se ha dado cuenta que todavía no me sueño? ¿Sabes qué? Mire, le vio a la chiquita. ¿Por qué? Pero si usted quiere recuperar. Yo no podía leer, le dije todavía, el chiquitín me dijo que no firmara. Pero igual, yo le tengo un dato. Él no sabe leer, por eso es que no sabe leer. Yo le tengo un trato, todavía. No, pero acuérdense que todavía tengo un ganadito ahí que está mi nombre. ¡Ah, papá! Un trato, un trato. Un trato, un trato. Aquí se ha vuelto, compadre. Está poniendo a hacer los nuevos. No sabe, no sabe, no sabe. Aquí no hay nadie, compadre. No se hace desde alto, brote, no da. Aquí podemos vender la mercantil, compadre. Pero, ¿y qué vamos a vender, compadre? Si aquí no hay nadie. Y qué está por ahí. Encontramos un par de casas, compadre. ¿Qué lugar es tan bonito, compadre? ¿Cómo se respira? ¿Cómo de allá de la tierrita donde nosotros venimos, compadre? Ay, compadre, sí. Ay, compadre, pero aquí sí que huele re te harto, re bueno, compadre. ¿Cómo se respira por aquí el aire fresco? Aquí se respira el aire fresco, compadre. Mira, compadre, ojalá el primero Dios lo vaya bien en la venta porque... Ay, claro que sí, compadre. Ay, ya me pesa estas cosas, compadre. La verdad, compadre, es que... No hay de unos dulces ahí, compadre. No hay de estos pistillos que nos sobró, compadre. Pero con esto, con esto lo vamos a regresar a la mejor y si no vendemos nada, va a ser lo único que lo vamos a ver. Ay, compadre, pesadlo. Ay, que veo usted que... Yo casi que solo ando vendiendo cosas, ya más para... Para mujeres, ¿verdad? Porque como si el hombre como si es más macho, no, se ando echando mucho. Nosotros de macho solo los peinamos ya, pa' que vea usted nosotros. Somos re te harto chuladas. Nosotros solo nos restreamos limón, compadre. Y ahí tú, ya tú. Re harto chuladas, compadre. Pero ya las mujeres, ¿verdad? Como si ya sí les da como por andar más dramatizadas, compadre. Ah, que esas mujeres sí son re altas y re chuladas, compadre. Pero ya la mejor, compadre, y encontramos tal vez a alguien que le podamos vender productos. Claro que sí, compadre. Aquí ando a este olor, que te me pesa estas cosas. Ay, se ve, compadre. Con camisas del americano.